Bienvenidos a mi canal, bueno hoy les traigo una deliciosa receta, en esta ocasión es una receta dulce Hoy vamos a preparar unos ricos pastelitos de harina rellenos de poleada Aquí tengo los ingredientes mezclados que voy a hacer para la masa y para la poleada De harina vamos a necesitar 2 tazas más 2 cucharadas Esa harina todo uso, que en gramos viene siendo 315 gramos Y aproximadamente un poquito más de media libra de harina Les doy la medida así para que se hagan una idea, si en caso no pueden de una forma pues para que se den de otra forma Vamos a necesitar 2 tazas 3 cuartos de leche, 2 tazas van a ser para la poleada y los 3 cuartos de taza van a ser para la masa 6 cucharadas de maicena, de margarina son 2 cucharadas y media, margarina o mantequilla como usted la conozca De azúcar le agregué 1 cuarto de taza más, 1 cucharada, esto es para la masa También canela al gusto, 1 cucharadita de polvo de hornear, el que uso es este royal 1 cucharadita de levadura, estoy usando levadura instantánea que esta no hay que activarla con nada, se agrega directamente a la harina Y este del sobrecito rojo es la que si hay que dejar reposar por unos minutitos para activarla Pero yo uso la que es instantánea, la que no necesita reposo Empezamos preparando la poleada, agregamos una parte de leche que vendría siendo una taza y media Agregamos canela, 2 cucharadas de azúcar y la vamos a dejar que empiece a romper el borde Aparte vamos a ir preparando la maicena, la vamos a ir deshaciendo con el resto de la leche Para que cuando la leche que tenemos en la olla ya esté lista, pues agregar la maicena Las cantidades que yo le estoy dando de azúcar son a mi gusto Y pues a gusto de algunas personas que han probado los pastelitos han dicho que están buenos, que no necesitan más azúcar Igual con la poleada, pero si a usted le gusta más dulce, pues le puede agregar más azúcar Al momento de agregar la poleada no hay que dejar de batir porque esto se pega y se le pueden hacer costritas ahí todas feas Y esto en cuestión de segundos ya está listo Una vez que ya lo tengamos listo lo retiramos del fuego y lo pasamos a un recipiente aparte para dejarlo enfriar Ya que tenemos esto listo y si, vamos con la masa Lo primero que hago es integrar muy bien el azúcar con la margarina Que quede bien cremosita, si se le hace fácil con las manos, si se le hace mejor con unas varillas, pues con unas varillas No a varillas de construcción, porque ahorita que mencioné varillas pues también me imaginé varillas de construcción Pero no, no son varillas de construcción, son de esas de batidores de mano Agregamos el resto de ingredientes a la harina y le agregamos la margarina con el azúcar Como les digo, al punto que yo le dejo ahí de dulce la masa, queda buena Pero si usted lo quiere más dulce, puede agregarle más azúcar Con esta cantidad que yo le estoy dando, salen 12 pastelitos Por cierto, me han dicho que esta receta no es hondureña Yo la verdad ya no sé ni qué presentar como receta hondureña Porque al parecer en Honduras no tenemos gastronomía Subo una receta de tacos, me dicen que no son tacos, que son flautas Aunque si hago tortillas, que pues no son tortillas hondureñas porque son muy gruesas Pues yo no sé dónde será esta receta, entonces pues yo en Honduras los comía Pero resulta que todas las recetas que yo hago, pues no son hondureñas Entonces yo ya no sé qué hacer Y las que hago que son de otro país, pues me dicen que no debería hacer recetas de otros países Total, agregamos la leche y amasamos muy bien hasta integrar bien todos los ingredientes Yo la leche la agrego tibia Agregue 3 cuartos de taza de leche Amasamos muy bien hasta dejar bien suave la masa Y ya que la tengamos lista, pues cortamos los pedacitos, las pelotitas Para dejarlas reposar unos 20-30 minutos Una vez que ya están listas las pelotitas, yo les pongo un poquito de aceite Para que no se resequen, para que se mantengan así humectadas Una vez que ya pasó el tiempo de reposo, pues es el momento de empezar a preparar los pastelitos Yo me ayudo con un plato, los estiro en un plato para que sea más fácil Pero usted puede buscar la manera que mejor se le facilite Estiramos muy bien la pelotita Y ya que la tengamos, digamos que del tamaño como queremos los pastelitos Pues agregamos la poleada Muy importante, la poleada tiene que estar aislada O a temperatura ambiente, pues, pero no caliente Porque si no, me va a arruinar la masa Nos aseguramos de cerrarlo muy bien Que quede bien selladito toda la orilla Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el resto de los pasteles Ya que los tengamos listos, ponemos suficiente aceite en una fridera Y los ponemos a freír Esto lo vamos a cocinar a fuego medio-bajo Porque si los cocinamos a fuego alto, esto ya nos va a arruinar Se les van a cocinar muy arrebatados Les van a quedar crudos Entonces tienen que ser a fuego bajo Y tienen que estarlos cuidando también Cuando usted vea que ya se va dorando la orilla Le da vuelta Y cuando vea que ya se doró la parte de abajo Le da otra vuelta Hasta que usted ya vea ese colorcito bonito que agarran Y pues una vez que estas delicias ya están listas Pues es momento de retirarlas Como opcional, yo al final los paso por azúcar Completamente opcional Porque yo soy dulcera, porque a mi me gusta que quede un poquito más dulce Pero a mi esposo no le gusta tan dulce Entonces a él se lo dejo así, sin azúcar extra Y pues así de fácil y sencillo se prepara esta deliciosa receta Espero que les haya gustado el video de hoy Recuerden suscribirse a mi canal si quieren seguir recibiendo estas deliciosas recetas También los invito a que me sigan en Facebook, Instagram y TikTok Me encuentran como Honduras Jacky Recetas Los espero para la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video